Es Rosa Dávila que... Ah, por segunda vez esta mañana. Por segunda vez, no, 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 no te equivoques. No, no, no. Que Rosa Dávila ha cumplido bien que desde las siete y media está en la Radio Canaria en Cadena Ser en Radio Club. No, pero conmigo esta sería la segunda vez. Ah, eso sí es verdad. Y ahora quieres decir, Rosa Dávila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos. ¿Cómo está? Y para mí, Pepe siempre es como la primera vez, Pepe. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a... Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, dejémoslo solos, entonces. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ah, hoy no hay enganchada. O sí. Bueno, todo posible. Todo posible. Todo posible, pero bueno, oye. Bueno, otro de este vídeo. Que abrí un mesa con Rosa Dávila que ayer se presentaba ese acuerdo que vía moción de censura. Recuerden ustedes que la lista más votada es quien automáticamente es presidente o presidenta. En este caso, la lista, como le ocurrió con los Alonso hace cuatro años, ahora va a ser Pedro Martín, el más votado, será presidente del Cabildo durante el tiempo X. Y después se va a presentar una moción de censura. Diez más ocho son dieciocho. Es así, ¿no? Efectivamente, una mayoría que se puede conformar alternativa al actual pacto de gobierno y que ayer suscribíamos el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria que efectivamente dan una amplia mayoría en el Cabildo de Tenerife. Son números importantes. Es decir, aquí no van a sufrir lo que ha sufrido Pedro Martín en el momento en esta legislatura de que quiera hacer esto, pero el de Podemos me dice que no. No, y además hemos suscrito un pacto, un documento trabajado desde el rigor de los espacios que teníamos bastante de acuerdo, bastantes puntos de acuerdo con un pacto y un gobierno. Yo insistí ayer, un gran pacto estable, sólido y moderado. La penúltima parte de la mesa con los compañeros, yo no sé la impresión de los compañeros. La fotografía, la impresión que a mí me dejó es que no va a haber ruido. En cuatro años, es decir, trabajarán. Habrá momentos en los cuales estamos de acuerdo. Normal, porque todos somos hijos del Señor, ¿no? Pero que la fotografía es que hay dos personas que lideran dos grupos, que se unifican. Que el ruido, lo que es bronca, ese ruido feo que estamos viendo en política, la impresión, no sé si será después del contrario, la impresión es que eso no se va a dar. Yo creo que el talante de las personas es muy importante y de verdad que yo he visto, conocí a Lope Afonso, pero lo que hemos podido trabajar en las últimas semanas intensamente, o la última semana prácticamente, ha sido el talante de una persona, no solamente una persona con una enorme capacidad, sino desde luego con una calidad humana extraordinaria. Un hombre de palabra y una persona que facilita y trabaja desde el entendimiento, y los dos nos hemos conjurado, y lo decía, ayer usaba esas mismas palabras, estos son dos partidos, pero va a ser un equipo único, y así se lo transmitía por la tarde a todo el equipo. Yo creo que hay un... A todo el equipo que me acompañó en la lista del Cabildo, que nos reuníamos los treinta y pico, y la verdad con una enorme satisfacción de un gran acuerdo, yo entiendo que está la tentación de ir a la distribución de áreas, pero lo más importante es que hay un equipo único, compañeros, más allá de los colores políticos, que trabajamos para... Que vamos a trabajar para que Tenerife avance y para solventar y afrontar todos los grandes retos que tiene esta isla. Una penúltima. Tuviste alguna reunión o conversación con Pedro Martín por aquello de que fuera la lista más votada. ¿Les ofreció a Pedro Martín que decía que pactar con ustedes? No, no, no. Yo le mandé un mensaje al día siguiente de la celebración de las elecciones, felicitándolo por su resultado, y me contestó, muy normal, pero yo creo que él había puesto una raya, lo dijo desde el primer momento, que él no se veía pactando con coalición canaria y no hizo por tener ningún tipo de acercamiento. Bueno, abro mesa. Señores, pregunta y respuesta Rosa Dávila, Pepe Juan Masanti, Rosa Díaz, futura presidenta del Cabildo de Tenerife. Bueno, señora Dávila, que esta mañana hemos hablado de algunas cosas que están pendientes en la isla de Tenerife, yo le preguntaba cómo iba a asumir, por ejemplo, algunas de las modificaciones que se han presentado, como pueden ser un túnel para la autopista, el soterramiento de la autopista, y algunos otros proyectos, pero le voy a ser más claro y puntualizar más para ver si puedo obtener una respuesta, señora Dávila. Por ejemplo, ¿qué idea tiene usted de lo que se puede hacer con la ampliación del tranvía? ¿El tranvía debe llegar hasta el aeropuerto de los rodeos o no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿la vía de Ronda habrá que terminarla? ¿Usted la terminaría con ese túnel que se quiere hacer por el Padre Anchieta, perdón, por la montaña de la Mesa Mota, en la laguna, o cómo lo haríamos? Eso por dos lados, porque son dos proyectos que en esta parte de la isla tienen mucho significado, como ustedes saben, porque, bueno, no se ha hecho nada en los últimos tiempos. Es como si nos hubiera dado vergüenza o hubiéramos tenido una presidencia del Cabildo más pendiente de algunas decisiones y sobre todo del apoyo de Podemos que de otras cosas. Yo completamente de acuerdo, Pepe. Yo creo que se han paralizado los proyectos que eran fundamentales y estratégicos para resolver grandes problemas y el de la movilidad y el tráfico y el colapso del tráfico es uno de los grandes retos. Primero, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, porque tenemos un índice de vehículos por habitante muy alto, de los más altos de Europa, más de 828 coches por cada mil habitantes y, por lo tanto, hay que quitar vehículos de las carreteras. Una parte, yo lo he dicho que tiene que ver con adoptar decisiones urgentes que permitan a las personas ahorrarse movimientos, movilidades que sean innecesarias porque tienes los servicios más cerca, tanto hospitalarios como otro tipo de descentralización de la administración y de los servicios que puedan prestarse a los ciudadanos, pero una parte, como tú bien apuntabas, tiene que ver con las infraestructuras que son absolutamente necesarias abordarlas. Y, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario o tranvía o lo que podemos entender cuando vamos a la península con sistemas de trenes de cercanía, la idea es poderlo llevar al menos hasta la zona de mayor población, que es la zona de Tacoronte, el Sausal, de manera que se dé cobertura a toda una zona de población que hace su vida a veces en las áreas metropolitanas o en el sur, pero que hubo en su momento un desplazamiento hacia Tacoronte, hacia el Sausal y que vemos cómo se incorporan cada día a la autopista y que suponen un colapso. Al menos hasta ahí si hay que avanzar un proyecto de sistema que vamos a decir tranviario, pero veremos exactamente cuál es el más eficaz para que dé el mejor servicio. Y, por otro lado, como sabes, en la vía de ronda ya estaba dentro del plan especial el abordar la continuación que podría suponer un cierto alivio. y, por supuesto, como te dije esta mañana, nosotros no desecharemos los proyectos, los vamos a revisar, vamos a revisar, desde luego, aquellos que la propia Departamento de Carreteras ha puesto las alertas sobre ellos por la poca viabilidad o la falta para la inversión tan importante que supone el que realmente dé una solución definitiva, pero en cualquier caso, yo lo decía esta mañana, yo no vengo a decir si una gaveta está llena o vacía, a mí me toca una nueva etapa, la sumo con lo que haya y mi trabajo es darle soluciones a partir del mes de julio. Juanma. Buenos días, señora Dávila. La verdad es que esto que acaba de decir usted la honra tiene un sentido de que, por lo general, muchas veces cuando llega alguien nuevo dice, pues lo primero que voy a encargar es una auditoría y no sé qué, un poco para, a lo mejor, pues avanzar sombras sobre la anterior o para decir si no cumplo algo es porque no pude, porque la herencia que me dejaron y tal, y en ese sentido, bueno, esto es un comentario, no es una pregunta por lo que acaba de decir que me ha llamado la atención. Durante la negociación el Partido Popular llegó a verbalizar que quería la presidencia del Cabildo. Esto a usted se lo llegaron a plantear tal cual, o sea, López Afonso o el Partido Popular de Tenerife llegó a decirle, muy bien, queremos acuerdos para la presidencia para nosotros. Llegaron a decirlo. No, formalmente López Afonso jamás me dijo que estuvieran planteando la presidencia del Cabildo. El acuerdo era que allí donde pudiéramos sumar la lista más votada sería la que tendría el apoyo y fíjate que, por ejemplo, en el caso de Arona donde ambas fuerzas políticas teníamos el mismo número de concejales no tuvimos ninguna discusión respecto a que la alcaldesa y además por los cuatro años fuera Fátima que era la que había sacado el mayor número de votos. En eso no hay discusión. Vale. Segunda pregunta. Cuando le hemos planteado la última, Santi, te la dejo. Cuando lo hemos planteado aquí creo que se lo preguntamos más de una vez qué es lo primero que haría si llegara a ser presidente en el Cabildo y usted creo que creo que tiramos memoria dijo recuperar a Encina. Claro, el área de política social va a estar en manos del Partido Popular. Sí. ¿Qué espera? Claro, ¿qué espera usted? Porque la verdad es que esta es una de las cuestiones que a mí personalmente me ha llamado la atención del pacto porque Asuntos Sociales en general es un área que Coalición Canaria siempre ha querido mantener y que de hecho en el gobierno regional parece que la va a mantener y en el ambiente de Soto Cruz la mantiene y sin embargo en el Cabildo pues la va a gestionar el Partido Popular. Sí, pero por eso es importante leerse todo. Yo entiendo que a veces es muy suculento ir directamente a la última página que es la distribución de las áreas y ayer cuando nos retrasábamos casi una hora sobre el horario previsto para atender a los medios de comunicación habíamos estado trabajando en un documento que yo les invito a todos a leerse porque es el documento de gobierno indudablemente es el documento del pacto no está no están todos los yo creo que están centradas todas las grandes políticas y por eso nos tomamos nuestro tiempo no solamente durante el fin de semana sino también en el propio lunes trabajando sobre un documento donde además está recogido precisamente la puesta en marcha o la recuperación de un programa como era el programa Encina y está recogido dentro del acuerdo con el Partido Popular. El señor Rosa buenos días. Buenos días. El señor Betancurio debemos ser un problema nos debemos haber encontrado en 10.000 vidas y en 1.000 mundos por otra parte porque siempre se me adelantan las preguntas. espero que no por fortuna para ti. Porque te lee la mente te lee la mente a mí en la profesión me llaman el mentalista pero es que este me lee la mente este me lee la mente totalmente pues yo le voy a preguntar exactamente por eso yo le voy a preguntar exactamente por el proyecto Encina si lo van a recuperar yo hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo que para la que nuestros y miren la palabra que voy a decir es muy cariñosa lo digo muy cariñosa nuestros viejitos nuestros viejitos nuestros mayores necesitan cariño necesitan cariño necesitan cuidado entonces ¿cómo vamos a recuperar esa política sociosanitaria que necesita esta isla que yo creo que ahora mismo está coja absolutamente durante estos cuatro años se paralizaron proyectos muy importantes que además no solamente lo señalábamos proyectos que estaban terminados como era la residencia de guía de Isora o por ejemplo un centro que a mí se me parte el alma de verdad Santi cuando me acercaba al can de la cuesta que es un centro para personas con discapacidad y como has dicho no solamente las personas mayores que hay que abordar el reto del envejecimiento de la población y el impacto que va a tener no solamente y que ya está teniendo sobre la sanidad y los requerimientos que tienen hay muchas ocasiones donde puedes quedarte en casa y estar cerca de los tuyos pero hay otras ocasiones en los que no solamente es importante tener centros de altos requerimientos para personas que ya no pueden valerse por sí mismas sino que a sus propias familias les es imposible atenderlos con esos cuidados y durante los cuatro años han estado paralizados y hay que volver a retomarlos no solamente retomarlos sino abordar desde otro paradigma el envejecimiento de la población el impacto que tiene sobre la sanidad y la importancia de tener en marcha programas como el programa Encina que permitan que las personas se mantengan activas no solamente desde el punto de vista físico sino también cognitivo y también desde el punto de vista de la soledad este es un tema fundamental la soledad no deseada cuando en alguna etapa de tu vida te quedas solo y sobre todo ya de mayor y después de una pandemia donde la gente tenía mucho miedo porque no sabía cuál era el futuro futuro inmediato y la muerte estaba en la puerta de nuestras casas y no teníamos restricciones y especialmente las personas mayores mucha gente se quedó con ese miedo invitarlas a salir y hacer una vida normal ha costado mucho y por eso es importante todas esas programas de prevención de educación para la prevención y de trabajo con las personas mayores para que puedan desarrollar una vida normalizada en la medida de lo posible y se mantengan activas y eso va a ser un gran reto porque creo que no es un reto a corto plazo yo creo que el programa Encina fue un programa visionario que se puso hace 30 años y que tenía una mirada inteligente sobre lo que era iba a ser el futuro de Tenerife y el futuro también de las sociedades modernas que se van envejeciendo y que asumen que vamos a tener una mayor esperanza de vida y que hay que poder darle vida a esos años no sintiéndonos unos arritrancos hablando con palabra nuestra tenemos que sentirnos útiles para la sociedad y que la sociedad nos responda con el respeto que siempre han respondido nuestros mayores que han construido una sociedad mejor y que nosotros debemos devolverle ese trabajo que han hecho por todos nosotros Pepe dígame también una cosa última dígame también que van a intentar ser algo por las familias estructuradas por todas esas madres que tienen niños las familias monoparentales esos pisos tutelados dígame sí dígamelo por favor sí y además asumir yo creo que hay que mirar de frente algo muy importante y es probablemente la mayor pandemia que está sufriendo la sociedad actual y es que la primera causa de muerte entre los jóvenes sea el suicidio esto es tremendo lo que está ocurriendo tenemos que abordarlo sin miedo de despojarnos de tabúes abordar el grave problema del sufrimiento de la salud mental para muchas edades pero especialmente para la gente más joven insisto es terrible que la primera causa de muerte entre los jóvenes sea el suicidio tenemos que tenemos que plantearnos como sociedad trabajos no solamente de tener buenos profesionales y profesionales en el área de salud sino también todo el trabajo que podemos hacer en red desde las escuelas las familias y especialmente con las familias más vulnerables tú lo señalabas el caso de familias de madres con hijos de familias monoparentales y yo también me gustaría hacer hincapié especialmente en la figura de las mujeres cuidadoras porque seguimos siendo las mujeres las que cuidan sobre todo las personas mayores que te descuelgas de tu vida laboral del empleo para quedarte cuidando a las personas mayores a tu persona mayor a tu padre a tu madre a tu hermano a la persona con discapacidad que a lo mejor te descuelgas de la vida laboral a los 50 años que estás 5, 6, 7 años cuidando a esa persona mayor y de repente te encuentras que intentas volver al mercado laboral y no es posible incorporarte y ese sufrimiento conlleva a muchos problemas de depresiones y a que a que vivas ya de un subsidio el resto de tu vida y eso es terrible impacta de una forma brutal sobre la calidad de vida de las personas sobre la pobreza tiene un impacto tremendo y sobre todo sobre la autoestima y la salud mental de las mujeres yo le iba a preguntar señora Dávila por un asunto que en estos días anda muy candente porque está casi en la primera página de los periódicos y son las viviendas vacacionales sabe usted que por ejemplo en La Laguna que podría darse un pacto de izquierda efectivamente con Alberto Rodríguez pues bueno se habla incluso de una moratoria a las viviendas vacacionales yo creo que esto era una competencia del cabildo señora Dávila tengo que y digo y qué hace pidiendo eso en un ayuntamiento porque eso quien lo tiene que conceder esa moratoria porque pero claro al mismo tiempo también he pensado en que si no hay donde tramitar la moratoria donde tramitar una licencia para tener una casa vacacional se puede estar fomentando el negocio en B en negro porque bueno como no hay quien me dé el permiso pues yo mientras se siguen creando hay muchas comunidades de vecinos que han denunciado que por ejemplo en sus edificios se hacen algunas viviendas vacacionales con los problemas que eso trae para el resto de los vecinos como usted va a ser la presidenta del cabildo le pregunto qué opinión tiene sobre eso de la moratoria turística en vivienda vacacional y sobre este negocio de la vivienda vacacional repartida por toda la isla no sólo en los sitios turísticos y en las zonas especialmente tensionadas como es el caso de algunas que usted y yo conocemos sino en la isla en general a ver la vivienda vacacional existe la vivienda vacacional está regulada y en este caso hay un partido minoritario que en la laguna hace un planteamiento y que en todo caso tendrá que dar respuesta a cómo pretende regularlo en el municipio de la laguna lo cierto es que hay un gravísimo problema de vivienda ya no vacacional sino de vivienda y de disposición de vivienda pública vivienda social y de vivienda en alquiler para jóvenes se ha disparado el precio de la vivienda y se ha disparado también por los precios de la hipoteca y hay un incremento de la inflación en el conjunto de la cesta de la compra y el tema de la vivienda es algo que yo saqué también como candidata en el que me parece que el papel del cabildo no ha sido suficientemente importante y que creo que el cabildo debe jugar un papel mucho más digamos que bueno sí de referente y de colaborador con los ayuntamientos porque es verdad que hasta la fecha no ha jugado un papel determinante en la política de vivienda y no solamente para la creación de vivienda pública o parques de vivienda rehabilitación sino también porque en muchas ocasiones los propios ayuntamientos no tienen oficinas técnicas suficientes como para poner a disposición el suelo y nosotros pretendemos colaborar de manera que la manera de regular la vivienda vacacional sea por la vía de la que la gente pueda acceder a una vivienda en un régimen bueno que sea accesible desde el punto de vista económico yo no me he estudiado la propuesta del señor Alberto Rodríguez no sé cuál es su planteamiento para la laguna me lo leeré en estos próximos días pero entiendo que bueno no sé será en todo caso quien quiera pactar con él quien tenga que estudiárselo más preguntas Juan más es una competencia insular eso de otorgar de dar el permiso realmente no esto es normativa autonómica y luego es verdad que los intendentes en sus ordenanzas pueden establecer algún tipo de regulación el tema de la planta si ya se falta acceso directo o no Madrid por ejemplo lo ha regulado Barcelona lo ha regulado de una manera aún más restrictiva que Madrid pero Madrid no ha establecido algún tipo de limitación y lo que aquí hablo un poco de memoria lo que a la hora de dar de alto un establecimiento de alquiler coccional si se da de alto en el cabildo en el cabildo en las actividades calificadas pero la ordenanza efectivamente las ordenanzas municipales pueden regularlo en su ámbito de competencia y en este caso yo por supuesto tendré mi opinión pero en todo caso tendré primero que leer la propuesta que ha hecho Alberto Rodríguez y el impacto que está teniendo la vivienda vacacional en la laguna pero en cualquier caso será quien está ofreciendo el gobierno para tener una mayoría quien tendrá que ver si realmente esta es una propuesta que es asumible como alcalde a quien le corresponde la alcaldía que alguien hay hay un asunto del documento el tanto que me lleva la atención que es que dicen ustedes adaptar a la isla al crecimiento demográfico ¿cómo se hace? ¿esto cómo se hace? ¿con medidas concretas? porque esto es una realidad que también tiene que ver con el dinamismo de la isla de Tenerife que crece más la población en Tenerife que en Gran Canaria por ejemplo sí, además yo lo he dicho que esto es un gran reto mientras en Gran Canaria en los últimos cinco años la población se ha mantenido estable en el caso de Tenerife ha crecido en 40.000 nuevos residentes esto es como si se creara eso es tremendo tiene un impacto pero no es mala noticia eso quiere decir que Tenerife es más dinámico atrae más población porque no nace en ninguna de las dos islas muchos niños pero que Tenerife está atrayendo y si viene será por algo no es necesariamente negativo es una cosa que hay que gestionar eso sí no es negativo puede no ser negativo pero desde luego sí tiene un impacto en los servicios públicos en los servicios de saneamiento en las dotaciones de servicios tanto educativas como sanitarias 40.000 personas para que los oyentes se hagan una idea es como si de repente apareciera en cinco años un municipio del tamaño de la Orotava eso hay que gestionarlo la mitad de la población de la isla de La Palma claro entonces eso tiene un impacto tremendo sobre el territorio tenemos un territorio limitado sobre los servicios que hay que prestar y por lo tanto tiene que tener una respuesta que en ocasiones la administración no tiene capacidad para dotar suficientemente todo ese el impacto de esa población sobre el territorio y eso habrá que como tú dices no es necesariamente malo pero si es verdad que la isla tiene su limitación porque tenemos afortunadamente el 50% de nuestro espacio es un espacio protegido nuestra orografía no es sencilla y por lo tanto los crecimientos poblacionales ocurren donde ocurren y al final cargan en las autopistas cargan en los servicios sanitarios cargan en los servicios sociales cargan en los servicios educativos y por lo tanto tenemos que estar preparados para dar respuesta y habrá que buscar mecanismos para que desde luego la calidad de vida de las personas en la isla de Tenerife no se vea mermada por el no solamente por el reto poblacional aquí hay dos retos desde luego el envejecimiento de la población que nos tiene que permitir hacer una mirada distinta sobre los servicios que hay que prestar en la isla sanitarios o sociosanitarios sino también el crecimiento poblacional que se está dando en algunas islas como es el caso de la isla de Tenerife que no en la de Gran Canaria y una cosa ustedes le quieren dar una última oportunidad al gas a ver hay un tema muy importante que la ciudadanía tiene que saber el sistema más limpio y en el que van a funcionar los buques en muy breve espacio de tiempo creo que estaba planteado para el 2025 no sé si las directivas europeas de cara como estamos con la guerra de Ucrania lo habrán pospuesto pero mayoritariamente a partir del 2024 o 2025 los buques que se construyen van a ir a gas y por lo tanto si tú quieres ser un puerto competitivo y por lo tanto una isla competitiva respecto al suministro de gas tendrás que plantearte el gas no solamente para suministrar sino también como energía de respaldo mucho más limpia que la que quemar el fuel hoy en una planta eléctrica como la que existe en Granadilla que está preparada para asumir el gas como energía como una planta de ciclo combinado es mucho más perjudicial para el medio ambiente para el medio natural seguir quemando fuel al ritmo que quema esta isla y habrá que plantearse no solamente para el suministro de buques sino también para el suministro de las plantas nuestra apuesta es por las energías renovables y yo creo que hay una gran apuesta que es la del hidrógeno verde y habrá que hacer prospecciones para poder tener proyectos importantes en la isla de Tenerife no solamente de energías renovables sino también de hidrógeno verde mientras tanto creo que Tenerife no puede perder la oportunidad de suministrar gas a los buques no solamente de mercancía sino también a los buques no solamente a los cargueros sino también a los cruceros que ya por ejemplo hay buques del del de la del el Aida creo que recordar uno de los buques de la Aida en los que está teniendo que venir una barcaza para suministrar el gas esto no tiene ningún sentido o sea igual que se suministraba fuel a la petróleo a los buques pues tendremos que tener gas para poderlo suministrar te lo puedes traer de otro lado en ese sentido señora Davila aquí en esta isla estamos muy atrasados ni tenemos dónde va a ir el salto de agua como lo tienen de claro en Gran Canaria tampoco sabemos muy bien hacia dónde va esta mañana he oído algunas protestas de algunos que han tramitado ayudas para por tener energía eólica o por tener energía solar en su casa y tampoco les han llegado entonces es un poco todo esto porque en Tenerife estamos muy atrasados en ese aspecto en otras islas nos llevan bastante ventaja en cuanto al salto del agua y la incorporación del gas hay que decirlo en la isla de Gran Canaria tienen ya dónde colocar el gas para poder suministrar a los buques y por lo tanto yo creo que la gente tiene que saber que es que el futuro en el caso de los barcos es a ir a una propulsión mucho más limpia y van a ser buques de gas y por lo tanto irán a los puertos que tengan gas y no irán a los puertos donde no tengan gas y no puedan suministrarse ya y eso cómo lo va a paliar en Tenerife porque no puede ser solamente una que para eso no se falta reglasificadora porque el gas de los barcos es líquido ya no pero hay que llevarlo y en este momento no hay ni siquiera gas natural bueno pero que en este momento no hay ni siquiera depósito en el puerto de Santa Cruz pues por eso mientras en Gran Canaria aquellos que hablan de aquellos mismos que en Tenerife dicen no al gas en Gran Canaria van como tiros poniendo el gas esa es la realidad me dejan hacer la última Santi sí Rosa hay otro tema que seguramente todos nuestros oyentes pues están pendientes usted tú ha sido una una muy buena consejera de Hacienda ha gestionado las perras de la comunidad autónoma de la corona como digo yo el tema por ejemplo de la sanidad de las urgencias de la atención primaria qué vamos a hacer con eso porque es otro problema larvado ahí de verdad que está plastrando de verdad las vidas de muchas personas bueno pues este es un tema que tiene que asumir desde luego el gobierno de Canarias pero que nosotros para nosotros es fundamental la puesta en marcha de los hospitales del norte y del sur y que además el hospital del sur sea un hospital completo piensa que tanto en La Palma La Gomera El Hierro que tienen que son precisamente por ser isla tienen hospitales completos en el caso de Tenerife estaríamos hablando de más de 200.000 tarjetas sanitarias más muchísimos turistas o sea porque tienes una población flotante muy importante a la que tienes que dar respuesta el hospital del sur tiene que ser un hospital completo independiente de la candelaria lo digo aquí independiente de la candelaria con una gerencia propia y con servicios que se presten porque no solamente vas a ahorrar muchísimo sufrimiento sino con los desplazamientos a la área metropolitana sino que además yo creo que tanto el norte como el sur por la distribución de la población en Tenerife requieren de hospitales 9 y 57 Rosa gracias muchísimas gracias que hoy no has parado yo creo que después desde las 7 en la radio canaria y compañía yo creo que una horita para ti de silencio te viene bien por lo menos por lo menos por lo menos tengo voz porque he estado muy afónica bueno aquí si entrevistas sí pero charlamos con ella que nos gusta oírla siempre bueno pero sí tenemos muchas ventajas que a las 9 hay muchas más preguntas pero bueno hay otro día yo creo que la madre del cordero está a partir de que la presentemos siendo presidente ahora ya es la máxima responsable de una moción de censura junto con López que va a ser presidente y vicepresidente bueno el equipo que ha conformado un gobierno alternativo que podremos ver a partir de mediados de julio y que mucha suerte muchísimas gracias un placer estar con todos ustedes como siempre y ahora Rosa y ahora hay un cafecito ya me lo tomé se lo estaba tomando a mí me cuidan mucho la verdad tengo que decir que siempre me traen un café y medio bocadillito no he podido desayunar eso es verdad por eso hay que comer hay que comer y no me he dado tiempo así que ahora sí iré a tomar algo seguimos aquí Rosa gracias gracias a ustedes un saludo con Pepe Gujama con Santi no se marchen que nos quedan un ratito que tenemos a José Antonio Balbuano aquí en estudios también el consejero de funciones del gobierno de Canarias y quien dice que no quien dice que sí que puede ser senador por parte de su agrupación como sería por el PSOE seguimos dos minutos un minuto y estamos aquí